ahí está ahí está el objeto ellos wow domingo 8 de septiembre del 2019 último día del Ufology World Congress Barcelona donde está mi amigo Alfred Weber y Carmen Domenech ahí está haciéndome contacto wow sigo documentando espectacular esa luz que se ve es por el reflejo de la luna wow me estoy moviendo voy a ver si lo puedo localizar ahí está soy Hermes documentando lo que veo lo he podido reconocer por el fogonazo de luz que me ha hecho he visto otro a mi izquierda wow wow acabo de subir al tejado ellos han aparecido y ellos han aparecido el contacto está aquí están contactando ha pasado otro va a dirección va a dirección hacia el mar de montaña a mar inclinada pasó recto hacia mi de frente y luego desviado hacia su derecha nuevamente ellos qué potencia de luz hacen un descarga enorme de energía pues lo acabo de perder ahí hay otro enorme hay otro enorme aquí es de color amarillo fuego ha pasado por arriba de mi cabeza intentaré acercarme es enorme de color amarillo fuego me tiembla el pulso me tiembla el pulso va a baja altura también va a dirección hacia el mar de montaña a mar inclinado ha pasado por arriba de mi cabeza hoy se celebra el último día del congreso ufológico en barcelona y yo documentando en valencia unos saludos para ellos gracias por dejarse documentar he visto otro fogonazo de luz por aquí son las 21.04 de la noche domingo 8 de septiembre del 2019 me encuentro en Gandía estoy observando estoy observando estoy observando soy Hermes documentando lo que veo tecnología altamente superior a la nuestra Gracias.